aseguró que tiene plena confianza en el fiscal especial Robert Mueller y que su trabajo de investigador es fantástico. Un amigo muy cercano al presidente Trump dice que el presidente podría estar evaluando el despido del fiscal Mueller y sobre el despido del ex director del FBI James Comey. El señor Chris Ruddy es amigo personal de Trump, como digo, y según Ruddy el presidente piensa que hay supuestos conflictos de interés por la relación entre la firma de abogados para las que trabaja Mueller y los miembros de la familia Trump. Por su parte el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, asegura que esta conversación entre Trump y Ruddy, su amigo, nunca existió pero el Departamento de Justicia y el Senado han salido a advertir que despedir a Mueller sería un tremendo error por parte de la Casa Blanca si es que ocurre. Inclusive Trump estudió la posibilidad de nombrarlo en un momento jefe del FBI en sustitución de Comey. Pero veamos el momento en que Chris Ruddy asegura el posible despido del señor Mueller. Escuchemos. I think he's considering perhaps terminating the special counsel. I think he's weighing that option. I think it's pretty clear by what one of his lawyers said on television recently. I personally think it would be a very significant mistake even though I don't think there's a justification. Qué bueno que descubrieron mi canal de YouTube. Le saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo. A ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños. Gracias.